Hola chicos de Todo Motor y seguimos con los lanzamientos del 2020 y esta vez le toca a la marca de motos Yamaha que nos trae el lanzamiento, la nueva MT15 y si quieres saber más detalles de esta nueva moto, sigue viendo Todo Motor Chicos nos encontramos con Javier Calegari, él es gerente de Yamaha y bueno primero te voy a felicitar por el gran lanzamiento de la MT15 nos han mostrado dos versiones y una es una versión especial entonces quiero que les vayas contando a los chicos de Todo Motor que novedades nos traes con la MT15 Bueno, como hemos expuesto antes, la MT15 viene a ser la hermana menor de la serie MT tenemos la MT10 de 1000 centímetros cúbicos, MT09, MT07, MT03 y hoy en día tenemos la MT15 que es la hermana menor de todas ellas pero con las prestaciones de tecnología que cuentan también las grandes hoy en día hemos lanzado este bello modelo del cual viene en dos versiones la azul y la negra, pero la negra como tú bien has comentado es una versión digamos limitada es una versión limitada especial con un stock reducido solamente 100 motos y cada moto va a ser seriada, una plaquita digamos que en el futuro se va a ser una moto digamos de colección está al precio de 4.490 dólares y la moto azul está un poquito menos 100 dólares menos, 4.390 dólares Cuéntenos los puntos más importantes de digamos de avance de tecnología que es lo que nos están trayendo ahora con la MT15 de este año Cómo no, si vemos la moto de adelante hacia atrás vieron, encontramos las ruedas son de aro 17 tenemos freno de disco delantero y trasero ventilados, freno de disco delantero, tiene un cáliper de doble pistón luego tenemos una suspensión de horquilla invertida de barra invertida como puedes apreciar lo cual permite absorber mejor los impactos y dar más seguridad y maniobrabilidad de la moto a quien la conduce luego tenemos las luces, son luces LED todas son luces LED, lo cual da mayor iluminación consume menos energía y tiene mayor tiempo de vida además tiene la peculiaridad de como que parece un rostro es una moto agresiva, después le llaman el Dark Side de Yamaha el lado oscuro, el lado oscuro esta moto te invita, es una moto digamos citadina pero que te invita también a sentir la sensación de estar en una moto digamos de carrera hablando justo de eso tiene ciertas adecuaciones como las motos GP es un sistema BBA es un sistema digamos que te permite hacer la moto más torquera a 7000 RPM y eso te da la sensación de estar justamente en una moto de carrera, de mayor cilindrada en cuanto al panel digital, tú ves te indica digamos que tienes el tacómetro tienes la velocidad, el combustible en qué velocidad te encuentras, los cambios en fin, y lo simpático de este panel digital que te permite personalizar la moto o sea, todo dueño puede ponerle aquí su nombre, su nickname o como quiera llamarse y lo cual hace digamos una relación más simpática entre hombre y motocicleta el embrague, es un embrague muy muy suave con un dedo tú puedes maniobrarlo y en una ciudad como Lima que es una ciudad de mucho tráfico digamos que uno se estresa a veces con estar embragando hay que embrague, quitar el embrague cambiar de cambio de velocidad esto es tan suave digamos que te te permite manejar cómodamente en la ciudad de Lima además en cuanto al embrague se refiere digamos tiene un sistema de antirrebote cuando tú bajas una velocidad de sexta, quinta ya que tiene seis velocidades esta moto tiene seis velocidades o baja de quinta a cuarta bruscamente la moto por atrás sobre todo da unos brincos y derrapa muchas veces este sistema antirrebote amortigua muy bien y por ende la moto derrapa mucho menos lo cual permite dar al piloto mayor seguridad mayor confianza, más fiabilidad en la moto que está empleando cuenta con un tanque de 10 litros bastante digamos autonomía la que te puede brindar el sistema de suspensión de trasero es un brazo basculante tipo cross lo cual también te permite mayor manualidad y equilibrio esta moto tiene un motor de 155 centímetros cúbicos una potencia de 19.3 HP a 10.000 RPM ¿Ya la tenemos a disposición a nivel nacional para comprarla? el día lunes están despachando ya a provincia algunas unidades recién hemos lanzado acá en Lima el día de hoy pero sin embargo aquí en tu tienda de Yamaha quien desea venir a verla a probarla a testearla o verla por las redes sociales la puede ver pero que viene con mucho gusto tenemos que atenderlo para que pueda pueda disfrutar de esta belleza digamos ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.